Muy buenas chavales, última fecha de una de las mejores cápsulas que ha tenido League of Legends. Y sí, estamos hablando de las cápsulas Prime, que como ya sabéis, estas traían Riot Points, un montón de esencias azules, un aspecto permanente de 1350 Riot Points, entre otras cosas. Tened en cuenta que en enero finaliza el contrato que tiene Amazon con Riot, y realmente no sabemos qué va a pasar. Si bien van a renovar el contrato, trayendo el mismo contenido u otro totalmente distinto, o bien finalizan el contrato y también finalizan, por tanto, las cápsulas de Prime. La fecha en la que recibiremos la última cápsula del contrato que tienen será el 29 de diciembre. Yo la verdad es que si fuera Amazon, renovaría el contrato, porque en caso de que lo finalicen con Riot, van a perder muchísimos clientes, ya que mucha gente está suscrita precisamente para conseguir estas cápsulas. Pero bueno gente, en un mes más o menos ya veremos qué es lo que pasa. Y esto es lo que hay, nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo.